¿Vas a volver con tu ex? ¿Estás pensando en tomarte una revancha con tu pareja? Pues es hora de que pongas los pies sobre la tierra y sepas a qué atenerte, hay reglas de oro que debes respetar si quieres que la cosa tenga esperanza de supervivencia. La número 1, dicen los expertos es saber que la gente no cambia de personalidad, aunque sí puede modificar algunas actitudes. Si lo que te molestaba de él era su desorden, ten en cuenta que intentará ordenar un poquito más, pero seguirá siendo caótico. Si lo que te perturba de ella es que te vigila y no entiende tus aficiones, ten en mente que hará lo imposible por no poner mala cara cuando te vas con tus amigos, pero que seguirá estando disconforme. Si es un mujeriego, es posible que se contenga por ti, pero seguirá siendo muy afecto a las chicas. Las parejas que vuelven pasan un periodo de luna de miel, en el que ponen lo mejor de sí mismos. Pero, aunque ambos hagan lo imposible por cambiar, los problemas de antes no se esfumarán, dice la doctora Wendy Allen, experta en matrimonio y terapista de pareja. Un error frecuente, dice Allen, es creer que el otro tiene que ser un alma a gemela, un espejo en el que mirarse. Pero para reconciliarse, primero hay que saber que el otro es distinto, y que, con sus virtudes y defectos, es otra persona cuyas diferencias debemos respetar. Aunque los temas románticos hablen de almas gemelas, tal cosa no existe, señala la doctora. Las segundas oportunidades son exitosas cuando nos animamos a vivir como personas independientes. Así que ya sabes, la regla número uno es ser realista. Si vuelves, ten en cuenta que regresas con la misma persona, con esa que te hartó porque sales siempre con sus amigotes o que tuvo un pequeño desliz que te rompió el alma. Perdonar es aceptar. Los sabios dicen que la primera es la vencida, porque las segundas vueltas directamente no funcionan. ¿Por qué? Por lo general, en las reconciliaciones queda tanto para reprochar, que esos rencores guardados bajo la alfombra empiezan a surgir con el tiempo y lo destruyen todo. Por ejemplo, si te traicionaron y decides perdonar, debes decir todo lo que sientes y hacer las preguntas que se te da la gana antes de volver. Si te queda algo adentro, vas a masticarlo y a escupirlo a la primera discusión trivial. Y retrocederás varios casilleros en el avance hacia la pareja armoniosa. Si alguien que ha sido traicionado no expresa todo lo que siente, la reconciliación se construye sobre un castillo de arena. El resentimiento saldrá en el futuro, así que no debe temer decir todo lo que se le pase por la cabeza antes del reencuentro, dice la doctora Karen Guy-Lewis, autora del libro, With or without a man, single woman taken control of their lives, con o sin un nombre, mujeres solteras toman el control de sus vidas, aunque las peleas son cosas de dos, siempre hay uno que ha salido más herido, sobre todo en los casos de infidelidad. La condición de una segunda parte sana, dice la doctora Karen Sherman, autora del libro, Marriaje Magic, Finit, Capit, Make it last. Matrimonio mágico, encuéntralo, consérvalo y hazlo durar, es que ambas partes se expresen y dejen las cosas muy claras. El que se siente ofendido o herido debe permitirse decir todo lo que siente, y el que ha dañado a su pareja tiene que expresar verdadero arrepentimiento y explicar claramente por qué incurrió en esa conducta, asegura Sherman. Guy-Lewis dice que hay que hablar las cosas una y otra vez, y nunca se debe perder la paciencia. A veces, como queremos poner lo mejor para que las cosas estén bien, no nos animamos a hablar sobre los problemas que llevaron a la separación, y los metemos bajo la alfombra, afirma. Por eso es que, al poco tiempo, nos decepcionamos al ver que las cosas comienzan a torcerse. Si una cosa caracteriza a las reconciliaciones son las promesas, muchas veces pasan a ser más una declaración de intenciones y no se cumplen. Antes de jurar y de pedirle a tu ex que te jure ciertos cambios, es necesario dejar de lado el entusiasmo del reencuentro y aclarar algunos puntos. Primero y fundamental, hay que ser realistas y ver si el O-Likes en cuestión tiene los mismos valores y objetivos de pareja, dice Debbie Mandel, especialista en relaciones de pareja y manejo de estrés. Si esperas cosas que el otro no está capacitado para dar, te chocarás contra un muro. Recuerda que le no puedes pedir peras al Olmo. Luego, debes estar seguro de que todos los problemas están aclarados. Si no se soluciona a lo del pasado, asegura la doctora Karen Guy Lewis, no hay futuro de a dos. Con viejos problemas de por medio las promesas no pueden ser cumplidas, explica. Así que ya sabes, si te tienta llamar a tu ex para arreglar las cosas, sigue estos consejos de los expertos, recuerda que no cambia la personalidad sino algunas actitudes, así que si vas por la cuarta oportunidad y no notas los cambios que quieres, ríndete y no dejes nada en el tintero. A veces uno se deja llevar por la pasión y no habla nada, pero es necesario aclarar todo y empezar de cero. Nunca prometas cosas que el otro te pide si a ti no te convencen. Estarás a disgusto mientras cumples y terminarás odiando a tu pareja. No pidas lo que no hay. Si tu chico o chica es infiel compulsivo, te ha jurado muchas veces que no volverá a hacerlo y nunca ha cumplido, olvídate. Ahórrate el esfuerzo. Nunca metas a terceros en el medio. Debes hablar solo con tu pareja y escucharla. Si no no le crees, entonces no pierdas el tiempo con alguien que no te inspira confianza. No guardes rencores bajo la alfombra. Si no, a la más mínima discusión saldrán a flote. Ten en cuenta que el otro es un ser distinto. Si vuelves, debes estar preparado para aceptar sus diferencias.